¿Qué es el Salmo 118? Para así apartarnos de toda senda mala que se nos ofrece a diario, pero que no queremos de ninguna manera recorrerla. Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, de los versículos 47 a 54. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley, hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyeron el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Si, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acosarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es dolorosísimo en grado sumo lo que ha pasado en Francia en estas décadas anteriores. Nos lo acaban de publicar, la cantidad entonces de casos de pedofilia dolorosos que hacen sangrar el corazón. Y yo escuchaba a una señora que había sido víctima en su adolescencia y decía, realmente, pues, me frenaron muchísimo el impulso de mi fe. Realmente se me cerraron como los caminos. Este evangelio de hoy nos hace acordar de eso. Hay de ustedes que votaron la llave del saber, ni abren ni dejan entrar. Quien peca, quien comete un escándalo, cierra la puerta a muchos. No solamente vamos a referirnos a este caso dolorosamente triste, sino también a muchos casos nuestros que con una mala intención o con un mal ejemplo o con un mal hecho hemos hecho abajo el entusiasmo y la fe de muchas personas, que les hemos escandalizado con nuestras palabras y obras. Aún en cosas triviales, ¿cuánta gente hay que se escandaliza de ver que un católico echa un madrazo allí y luego insulta allí y es capaz de asesinar? Por eso tanta gente no quiere aceptar el evangelio, porque dicen, con el evangelio no hay conversión. Pues vamos a mostrar que sí hay conversión, porque tú y yo vamos a empezar desde hoy a convertir nuestra vida al Señor, a seguir muy de cerca el evangelio, a tener una vida, ojalá, sin tacha, para gloria del Señor. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.